¿Han sentido felicidad extrema cuando un día llega algo que tanto habían esperado? Sí, así me sentí yo en este momento. Por fin me llegó mi libro de germinados. Lo pedí porque primero, el autor, que se llama Doug Evans, fue el que más me inspiró a comenzar con esto de los germinados. Y segundo, porque al hacer el video de las lentejas, garbanzos y semillas de girasol germinados, busqué mucho en internet información acerca de cómo hacerlo y pues como todo hay demasiada información y pues formas distintas de hacerlo. Entonces prefiero basarme en el libro de una persona que se nota que ha estudiado sobre el tema, que tiene fuentes confiables además, porque no es sólo él el que escribe, sino que también cita a médicos, a expertos en el tema. Entonces es realizar el proceso con información de muy buena calidad para que salga bien. Voy a intentar reunir toda la información que aprenda de este libro en mi blog. Es mucha información, pero igualmente siento que es demasiado valiosa y que podemos aprender mucho de ella. Lo que más me llama la atención es la pasión del autor, The Doug, por los germinados de brócoli. Yo sé que muchos no sienten tanta afinidad con este vegetal, pero el brócoli y la familia de los crucíferos, que son todos estos vegetales como el coliflor o el repollo, tienen un compuesto muy importante que se llama... Espérense un segundo. Y este compuesto está comprobado, comprobadísimo más que súper comprobado, que es esencial para prevenir y tratar el cáncer, además de otros beneficios que de seguro les voy a escribir en el post. Y según el libro, los germinados de brócoli están listos en tres días más o menos. Entonces les voy a mostrar el proceso porque mandé a pedir semillas de brócoli. Es importante que se iban a germinar semillas de algún vegetal, que sean específicamente para germinar, preferiblemente orgánicas, y que ustedes sepan de dónde vienen. No puede ser cualquier semilla. Debo confesarles que creí que me habían estafado por este empaque, pero adentro estaban las semillas de trébol y brócoli. Primero debemos medir un cuarto de taza de la semilla y agregar suficiente agua que las cubra. Así las dejaremos en remojo durante ocho horas e iniciará su proceso de activación. Acá tengo mis semillas de brócoli y acá las de trébol. Entonces los voy a dejar remojando por ocho horas, que es lo que recomiendan. Y como son las once, más o menos a las siete, voy a estar desechando el agua y poniéndolos en los recipientes donde los voy a germinar. Y ya. Pues les mostraré. La primera noche descarté el agua del remojo y las lavé muy bien con agua filtrada. Yo elegí germinarlas en envases de vidrio y telas muy delgaditas que permitirán el paso del agua y el aire. Sin embargo, hay otros métodos que les compartiré en el blog. Esta vez los dejé totalmente boca abajo, lo cual no es tan recomendable, porque puede que el agua no se drene bien y no hay buena circulación de aire. Al día siguiente hice el mismo procedimiento. Las lavé, deseché el agua y las dejé escurriendo. Esta vez en la posición correcta. Lo mejor es dejarlos en un ángulo de 45 grados. Es casi imperceptible, pero ya estaban empezando a germinar. Noche número 2 y wow, miren cómo están de increíbles las semillas de trébol. Hice lo mismo, lavarlas, desechar el agua y dejarlas escurriendo. Las semillas de brócoli no se veían tan desarrolladas, pero van a sorprenderse con el resultado. Repetí el mismo proceso durante 5 días, por las mañanas y por las noches, y en la quinta noche así se veían mis germinados. Tengo mis dos recipientes llenos de germinados. Estoy muy feliz de estar hermosos. Y lo que más increíble me parece es que al principio teníamos un cuarto de taza, que eran una cosita así de semillas, y miren todo lo que creció. Es como tener la semilla en su máxima expresión de nutrición. Y las ventajas que yo le veo es que no es muy costoso. En realidad siempre asociamos la alimentación saludable o la alimentación con vegetales orgánicos, con que es muy costoso, con que no podemos acceder a ellos. Pero las semillas, miren, solo usé un cuarto de taza y miren todo el alimento que tengo. Eso me parece algo espectacular que debemos aprovechar, porque realmente es tener vegetales orgánicos recién cosechados en tu casa, sin necesidad de tierra, sin necesidad de mucha luz solar. Mis germinados de brócoli están un poco amarillos, pero es porque pues no recibieron mucha luz. Estos recibieron un poco más de luz, pero no tiene nada. O sea, si no están tan verdes, pues no pasa nada. Y lo mejor es que les podemos agregar a todas nuestras comidas. Entonces, al desayuno, al almuerzo, a la cena, de snacks, hasta en los postres. Bueno, y esto era molestando, pero en verdad hay postres que se hacen con germinados, sobre todo con nueces, germina. Pero igual no me voy a quedar con la curiosidad. Estos son unos rollitos de canela que hicimos ayer en Instagram. Vamos a ver qué tal sabe, pero... Juro que no sabe mal, pero necesitamos una segunda opinión. Con los germinados, ¿no? Ah, sí. En serio. Está rico. El miro poco, ¿va? Sí. Aprobado. No mentiras, pero hablando en serio, podemos crear mil recetas con ellos o simplemente, pues, agregarlos así como un puñadito a nuestras ensaladas. Y me imagino que tendrán muchas preguntas, tal vez como germinar diferentes semillas o qué propiedades tienen o sus efectos sobre nuestra salud. Por eso yo les voy a escribir un post en mi blog, porque me parece como lo más correcto. En este momento yo estoy aprendiendo también. Entonces no tengo como la autoridad ni la propiedad. Y espero también que despierten esa semillita de interés, porque es increíble. No puedo explicarlo con palabras. Estas semillas o el germinar nos da el poder de tener decisión sobre lo que comemos. Alimentarnos de forma saludable y plena de una forma fácil. Básicamente yo creo que los germinados son el futuro. Entonces, nada, por eso quiero compartir esto con ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa, pueden dejarla en los comentarios. Y espero las fotos de sus germinados. Yo creo que la próxima vez voy a comprarlos en otra parte, porque, pues, no sé, como que no todas las semillas germinaron y se supone que deben ser de alto, no sé cómo se dice en español, high germination rate. Pero bueno, pues ya aprendí igualmente. Esto también fue un experimento, entonces lo disfruté demasiado. Siento que para una primera experiencia con semillas fue increíble. Si les gustó este video, porfa, 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 denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Y mil gracias por verlo, aprender conmigo y pues también si tienen sugerencias, cualquier cosa, son súper bien recibidas. ¡Gracias!